Escondémonos 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 Y yo Esto es nueve paraíso Sol y playa Casi no improviso Sin pedir permiso Para paraíso Oh, 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 oh Para paraíso Oh, 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 oh Para paraíso Oh, oh, oh Hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Surrocaditos con los pajaritos Cantándonos una canción Poco a poquito poniendo La nombre al amor Esto es nueve paraíso No me engañas Nos perdimos sin aviso Tú y yo Esto es nueve paraíso Sol y playa Casi no improviso Sin pedir permiso Para paraíso Oh, oh, oh 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 Gracias por ver el video.